Hoy iniciaremos con la indemnización de 13 personas, son dos familiares de personas fallecidas y una persona que se vio lesionada en esta situación. También el gobernador informarle que tenemos a tres niños en custodia, el DIN, tenemos el resguardo de ellos y que hoy iniciaremos con la restitución con sus familiares. A un pequeñito lo vamos a restituir con su hermano mayor y la esposa ya que la madre falleció. Y a los dos hermanitos se destituirán con la madre que ya salió del hospital, estaba hospitalizada y que tendrá como apoyo una... ¡Gracias! ¡Gracias!